Estoy aquí sentado bajo del pequeño sol ¿Qué hacer con el silencio cuando la cabeza estalla? ¿Cómo parar la impotencia de no poder hacer nada? Porque querer matar a tus hijos es para que duela años la sangre Ayer por no querer a la patria y ahora por querer la impotencia Ayer por no querer a la patria y ahora por querer la impotencia Con la luz llena de sombras y con el sol en sufrimiento Volví a mi casa de rodillas y aquí mis amigos muertos En un país enfermo todas las cartas sobre la mesa Jugamos juegos perversos entre fútbol y guerra Sangre de gloria, odio contra amor Dioses y bestias, locura y dolor Abriré las puertas de este vacío Porque el destino me lanzo hacia arriba Leyes viejas más genocidas Mal presagio para la vida Insistiré con un mar de rosas Y construiré sobre cenizas Tendré un sueño nuevo en mis manos Y lucharé para que sea justicia Las mejillas de mis hijos en mis labios Y encontraré en sus ojos un nuevo descanso Fueron los efectivos de la armada y del ejército El mismo día a las 6.30 horas Se inicia la operación anfibia Siete minutos después Cuando el clarín de la patria llama Hasta el llanto de una madre calla ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Y por eso también se ve en este nuevo aniversario y los que venimos siempre a recibir el 2 de abril pueden ser testigos de lo que digo, de que cada vez en esta ciudad de Concordia se enarbola más en alto la bandera de esta perla. Que tenemos que recuperar que son las Islas Malvinas. Y hablaba del presidente del centro del intento de desmalvinización, yo creo que ese intento quedó enterrado hace muchísimo tiempo. Y más cuando uno mira este desembarco que año a año viene mejorando y que cada vez se suma más gente. Y lo importante la cantidad de niños, porque es importante que cada padre le podamos contar a nuestros hijos más allá de la educación formal o lo que se habla de la escuela. Que le podamos contar a nuestros hijos porque ellos van a ser los que tienen que enarbolar la bandera en honor a todos los caídos en Malvinas. Y que no luchaban los caídos en Malvinas, no representaban a un partido político o no estaban de un lado de la famosa grieta o de la otra. Murieron por la soberanía de la patria. Murieron por recuperar las Islas Malvinas para todos los argentinos. Por eso hoy cuando fuimos a inaugurar el mural y el artista Daniel Mendoza y después pasen por el mural en calle Mitre. Y se van a dar cuenta de que él contaba que cuando hizo las caras, porque esa es la ventaja de ser un artista, ¿no? Es decir, poder plasmar realmente lo que pensaba cuando era niño, cuando tenía 5 o 6 años, que era la edad que te llamamos a nosotros cuando fue la guerra Malvina. Y él pinta a los soldados y los pinta como superhéroes. Todos hombres grandes, musculosos, porque era lo que para nosotros los niños pensábamos que eran los que fueron a la guerra. No pensábamos que eran joven, de 17, 18, 19, 20 años. Y creo que lo importante de todo esto es que los jóvenes enarbolen la bandera, porque les puedo asegurar que cuando se luchó por Malvinas, los argumentos de la Argentina, que en el derecho internacional, cada vez que hay una disputa internacional, son tres argumentos que hay que fundamentar a través de la diplomacia. Uno es el geográfico territorial, el otro es el jurídico y el otro es el histórico. En los tres, el derecho argentino sobre las Islas Malvinas es absoluto. Y si se perdió la diplomacia internacional, no solamente porque seguramente el imperio en su momento fue aliado, sino también que esa unión que tuvieron los caídos no se mantuvo en la institucionalidad del gobierno argentino a través de la diplomacia. No tuvieron las mismas convicciones para defender la soberanía de las Islas Malvinas. Por eso, en este día, conmemorar y rendir un profundo homenaje en nombre de todo el pueblo de Concordia, a estos veteranos de aquí de Concordia y a aquellos que vinieron de otros lugares. Y creo que el deber nuestro y cada uno de nosotros tiene que ser, en honor a los caídos de Malvinas, en honor a los veteranos, es luchar todos los días con las mismas convicciones. Cada uno lo hace en el lugar que le toca. A nosotros nos tocó a los concordiense cuando arrancó en el 2015 esta gestión a nivel local, provincial y nacional, aquella inundación. Y nos supimos unir y salir adelante. Y yo creo que eso tiene que ser la bandera que llevemos todos los días. Y va a ser la única forma en que más temprano que tarde recuperemos esta perla para todos los argentinos y para las generaciones que vienen. Muchas gracias y ¡viva la patria! ¡Gracias!